Bueno, pues nos hemos querido acercar a este parque de Villaviciosa, que forma parte de esa red de 50 parques, 19 parques de bomberos que tenemos en la Comunidad de Madrid, para felicitar la Navidad a algunas de las personas que van a estar durante toda la noche cuidando por el bienestar del resto de los ciudadanos madrileños. Quiero decir que durante estas fiestas vamos a tener del entorno de las 4.700 personas dedicadas a los servicios de emergencia en la Comunidad de Madrid. De esas 4.700, aproximadamente 3.100 son sanitarios del Suma 112 y el resto son fundamentalmente bomberos y todo el personal del 112, que también verá incrementada su plantilla de refuerzo en estas fechas debido a que se produce un aumento del número de llamadas. Tanto, como digo, en torno a 4.700 personas las que van a estar trabajando estos días, a los que en nombre del Gobierno y de todos los madrileños, lógicamente les quiero agradecer el esfuerzo y el sacrificio que supone dedicar estas fechas precisamente al servicio de los demás. Aproximadamente el número de llamadas en el 1 o 2 en estas fechas se incrementa al entorno del 20%. Es mayor el día de Nochevieja y las primeras horas de la madrugada del día 1 el incremento que ahora en Nochebuena, pero en cualquier caso la media aproximadamente es de eso, del entorno del 20%. Y antes de que me preguntéis por macros, ampliaciones de horario, se han pedido casi hoy 900 ampliaciones de horario para estas fiestas. El plazo no está cerrado, seguirán llegando durante los próximos días porque son ampliaciones también para el Día de Reyes, por lo tanto todavía queda tiempo. Casi, como digo, 900, hasta el día de hoy se han concedido 566 ampliaciones de horario. Y en cuanto a amatrofiestas se han pedido 6 y en este momento solo se ha concedido una que ha sido en Paracuellos del Jarama. Las otras 5 son en otros municipios de la comunidad que todavía no están concedidas porque se está revisando documentación, permisos, seguros, en fin. Sí cumplen todo lo necesario para ser autorizadas y como digo todavía hay tiempo para que se solicite alguna más. No quiero decir que yo llame a que se soliciten, pero que todavía se pueden solicitar. ¿Y cuáles son los cerros? Pues lo voy a pasar como la inmensa mayoría de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, supongo, en familia. Ya como sabéis, los que me seguís, he tenido tiempo de visitar todas las fiestas posibles y todos los vinos, cenas, comidas posibles durante los días previos. Entonces ya, estos dos días me va a tocar descansar, que ya va tocando. Bueno, yo lo que le tengo que pedir a Papá Noel, en primer lugar, para lógicamente desde el punto de vista colectivo, desde luego que cambie la situación económica, creo que es lo más importante, que la gente que estos días lo está pasando mal, que son muchas, muchas familias en España, pues se encuentren trabajo y que la situación económica mejore. Eso en lo colectivo y luego, evidentemente, lo personal, el año que viene es un año electoral, pues evidentemente le tengo que pedir, yo soy más de los reyes que de Papá Noel, pues lógicamente a los reyes, pues que los madrileños puedan confiar en nosotros. ¿El Código Penal ya recoge sanciones naturales a los delitos de corrupción y su aplicación a tramamente? Bien, vamos a ver. Lo que quiero decir es que esta reforma del Código Penal tiene algunos aspectos positivos y otros que no lo son tanto. Desde luego, yo no me parece mal que se endurezcan las penas en lo que se refiere a los delitos de corrupción, me parece bien. No me parece también endurecimiento en las inflaciones de tráfico, no acabo de metabolizar esto de que un señor por ir a más de 60 por un municipio termine en la cárcel, no acabo de verlo. Desde luego, no estoy nada de acuerdo con la reducción de penas en cuanto a traficantes de droga, que como hoy publica algún medio de comunicación, ha supuesto que solamente el mismo día de la aprobación de la ley 400 traficantes hayan salido a la calle. No me parece bien que no se haya introducido la cadena perpetua revisable, como defendemos mucha gente en mi partido, y desde luego creo que es necesaria la reforma también de la ley del menor, porque es necesaria sobre todo para los delitos graves. Luego hay otros aspectos, como este al que tú te refieres, del endurecimiento de penas, por ejemplo, en asuntos de corrupción, que me parece bien. Y su aplicación al burtel se verá en el caso de que haya condenados y que se edifiquen esos delitos. No creo que en este momento podamos decir cuál va a ser el impacto, no lo sé.